¿Qué tal amigos cactuceros? Sean bienvenidos a Desert Plants, mi nombre es Jonathan Machik y ¿qué les parece si entramos de lleno con el tema? y es que hoy vamos a hablar de algo muy interesante Bueno amigos, hoy vamos a aprender dos maneras de reproducir a la fosfora guillancis, así que vamos a ello como en todas las cactáceas, la reproducción por semilla está siempre presente y sabemos que en las cactáceas necesitamos variedad genética y polen de otra planta para obtener semillas viables aunque sí que hay cactus que son autofértiles y lo fosfora guillancis lo es pero si tenemos más de dos ejemplares podemos hacer una polinización cruzada pero si solo contamos con un ejemplar no hay ningún problema porque cuando tenga flor formará un fruto de color rosa pálido con semillas listas para poner a germinar en un sustrato bien drenado lo fosfora guillancis crece de manera solitaria pero cuando es una planta adulta puede tener hijuelos para poder separar un hijuelo intenten tomarlos con los dedos y tirar pero si es necesario hagan un corte y dejen cicatrizar una o más semanas para que no tengamos problemas con los hongos o las pudriciones después pueden sembrarlos en un sustrato con una buena parte mineral para que cuando hagamos nuestros riegos drene el exceso de agua muy importante también no regar después de plantarlos porque si no hay raíces ¿por qué hacerlo? lo interesante de lo fosfora guillancis es que los hijuelos plantados tendrán raíces nuevas pero esto puede tomarnos meses de espera así que tendremos que ser muy pacientes y observadores cuando salgan las primeras raíces para hacer nuestros primeros riegos si no queremos esperar por las raíces podemos injertar esa es una buena opción también les tengo un consejo mientras más grandes sean los hijuelos menos daños tendrá la planta madre cuando intentemos separarlos bueno Mark1 espero que te haya gustado este video que te ayude en estos tips Mark fue quien sugirió este video así que te enviamos un saludo también quiero enviar un saludo a José Martínez y a Lázaro García que son muy fans de estos videos del peyote lo fosfora guillancis también quiero enviar un saludo especial a Daniel Julio, Alex, Gaspar y Aurelio todas las imágenes de los fosfora guillancis que han visto en el canal son ejemplares de ellos gracias por compartirlo con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!